Próxima estación, El Futuro. Estación cercana a la extensión al sur. A las estaciones Sabaneta y Ancón Sur. Y a 39 nuevos vagones. Esta también es su estación de destino. Por favor, prepárese para recibirlo. Nuestro metro no se detiene. Gracias por estos 15 años. Gracias por todos los que vienen. Metro de Medellín. Calidad de vida. Gracias por ver el video.